siempre dicen que lo prometido es deuda y tal cual lo anunciamos en el programa anterior desde farmacia anastasi le contamos en detalle lo nuevo de isdyn que es isdyn cautic una nueva línea para la prevención y corrección del envejecimiento de la piel sus principios activos como la vitamina c la vitamina k óxido y los ultra glicanos son la combinación perfecta entre dermatología y estética entre ciencia y belleza es por todos sabidos que con el tiempo la piel cambia evoluciona y debe cuidarse para mantener su belleza y en ese sentido isdyn cautic que es furor en el mundo se integra con varias alternativas como flavose y flavose ultra glican que concentran al máximo al poder antioxidante de la vitamina c la línea se conforma además con skin drops el primer maquillaje ultra ligero con cobertura adaptable desde una base perfeccionadora sin sensación de maquillaje a una cobertura total de máxima duración para cubrir todas las imperfecciones queremos contarle además que premiando la fidelidad de sus clientes y amigos farmacia anastasi festejó su cumpleaños número 23 con un sorteo aniversario cuyo premio fue una canasta de productos de isdyn cuya feliz afortunada es griselda romero del fin